Bienvenidísimos a un nuevo vídeo y antes de empezar el día de octubre se posicionan puesto número number one Con 89 eurazos que ha donado casi 90 euros ya de donaciones Un besazo, Héctor, te quiero un montón, guapo, te cocomo todo Y mirame esos 12 eurazos, bomboncito, muchísimas gracias por esos 12 eurazos que se agradecen un montón también Y nada chicos, los que queréis, ya sabéis que podéis dar y adelante Busco una persona que tenga más o menos el mismo, no que sea mejor que nadie Pero yo busco una persona que tenga más o menos el mismo nivel A ver, espérate, no me cuadra algo, ¿tiene 39 años de verdad? Débora Soy sociocultural que el mío Vale, busca a alguien culto, algo inteligente, alguien con cabeza, con dos neuronitas Me casé, me negocié, pero no tengo hijos Vale Y en este tiempo desde la separación Espera, lleva el bolso dentro de un... ¡Mirad el bolso! Es un bolso dentro de un bolso de plástico ¿Qué? ¿Qué? ¿No has tenido ninguna parejita? Sí, 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 tuve, pero no avanzó mucho más ¿Y por qué? Mi parejita no ha tenido mucha, eh Tuve un buen avanzón mucho más, no fue muy bien ¿Qué un avanzón? Yo soy... Algo pasa cuando... Yo soy... Es verdad que soy una chica muy exigente Exigente ¿Qué le pides, pues, aún? Me da que exigente no es, eh ¿Qué me estás contando? Mira, me pones Angelina Jolie Entiendo que sea exigente, pero tu hija... Vale Ah, vale, bueno, a ver ¿Cómo te gusta? Pues a mí me gustan mucho los chicos maduros Maduros, ¿sabes? Como los plátanos Que tenga una buena dentadura Una buena dentadura O sea, lo primero que se fija es en la dentadura Claro, como si tiene una buena dentadura Es como cuando vas al dentista, ¿no? Que te miras los dientes y dices Bueno, este se ha dejado la pasta, ¿no? Tiene ahí 3.000 aparatos que se ha puesto Buenita sonrisa, por supuesto Vale Eso es importantísimo Sí Pero lo que realmente me atrae es el... El dinero, ¿no? El intelecto Yo soy de una familia tradicional Vale Y conservadora Vale ¿Soy yo? Va vestida de Podemos hoy Y yo sigo creyendo en el amor de antiguamente ¿Y qué aficiones? O sea, que esta es la típica Que le gusta el amor antiguo El romántico El que va despacio, ¿no? No, que te dice Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estamos? Vamos a follar Tú y tus amigos también Venga, Ale Tienes que pasiones ¿Qué cosas te gustaría compartir con tu pareja? Me encanta viajar ¿Viajar? Al extranjero Dentro de España Muy bien Soy de playa De terraseo Vale De tomar un vinito Me encanta el vino Beach Club Habla el Matías Beach Club Y mira cómo le mira, tío Matías, todo para mí, papi Una mujer calmada Sí, realmente Bueno, pues voy a ir a buscarle Voy a visitarte a Juan Hola Me ha gustado su físico Me ha gustado su Su Presencia Su manera de vestir ¿De dónde eres? De Vigo De Vigo Yo soy brasileña ¿Es brasileña? ¿Cómo que es brasileña? ¿No me lo habías dicho? ¿Cómo vas a ser brasileña? Pero vives hijo Actualmente Pues, por lo blanquita que es ¿Llevas mucho tiempo ya por España? Por España llevo 14 14 Bueno, llevas tiempo Ya habré probado el chorizo ibérico, ¿no? No mal pensé Ya estás mal pensando No, eso no me gusta Yo esperaba un chico más alto ¿Cómo? ¿Tan exigente eres, hija mía? Su forma de vestir Tanto que me atrae ¿Cómo? Lo que me gustan los chicos más macizos Macizos Pero, madre mía Esa mujer Pero, ¿tú qué quieres? ¿Cómo pide? ¿Cómo pide por su boquita? Esta mujer No veas que exigente, ¿eh? A un jo, ¿eh? Claro Viaje mucho por España Dentro de España Pero a Vigo no De hecho está ahí En mi lista En mi listado Porque Una lista de viajes Joder, macho Yo no tengo ni la lista Para hacer la compra Va a ser tú una lista de viajes ¿Qué me estás contando? Venga ya, hombre Todavía me quedo Me quedo en sitios de España Me gusta mucho viajar, ¿eh? ¿Te gusta, eh? Sí, a mí también me gusta viajar Ah, mira Muy bien País de Bajo Sí, he estado en Latinoamérica también ¿Sí? Muy bien Sí, no he ido a Brasil ¿En Brasil no? Hombre, a ver Si un español va a Latinoamérica Ya sabemos para qué es No es para ver Latinoamérica Vamos a ver las latinas Esto lo dejo claro ¿Vale? Porque me dicen ¡Ah, qué bonito Latinoamérica! Sí, sí, sí ¡Ay, las colombianas! ¿Cómo están? Y lo que no son las colombianas En Brasil Me encanta viajar Sí Entonces en eso yo Me hace gracia Porque exige un hombre súper fuerte Que lo tenga todo Que sea Y ella, fíjate cómo es ¿Cómo puedes exigir algo así? Si tú misma Es que no eres ni eso, ¿sabes? ¿Y tus aficiones? ¿Aficiones? Es hacer actividades Al aire libre me gusta Aunque también me gusta mucho estar en casa Soy muy hogareña Disfruto mucho estando en casa Un poco raro, ¿no? Le gusta mucho viajar Pero también le gusta mucho estar en casa, ¿eh? Mmm Algo raro hay ¿Qué es lo que te gusta hacer en tu tiempo libre? Tengo un perrito Un perro Que es mi pasión Se llama Un perro Es muy pija La pija De título La pija El perro se llama Dior ¿Pero qué cojones, tío? Es como si a mi perro El perro se llama Lamborghini Okshire así, pequeñito Un peluche Mi peluche Mi peluche es ¿Es? Es mi pasión Es del hijo que no tuve Es del hijo que no tuve Hostia, porque cuando se te muera el perro Hostia, el perro cuando se muera, ¿eh? Va a haber un drama Es... No sé decirte No hay palabras para expresar Lo que siento por él Lo que me da él ¿Qué te da? ¿Qué te da un perro? A ver, yo he tenido perros, ¿eh? Tampoco no vayas aquí de ¡Ay, un perro! Es lo mejor de la vida Es increíble A ver, yo he tenido siete perros Y escúchame Tampoco es para tanto, ¿eh? Es del amor de mi vida Y la persona que esté conmigo Por supuesto Y perros de verdad No chihuahuas Que estás seguro de un chihuahua así Yo tengo perros de verdad Que pesan 70 y 80 kilos Tiene que aceptarlo Me gusta salir con él por ahí A veces lo meto conmigo en el coche Y voy a una... Me gusta salir por ahí con el perrito A veces me lo meto en el coche Voy al cine con él A la terraza A comer con él Bueno Es que va en el bolso conmigo Lleva al perro en el bolso Hostia, pues Como lo lleveis ahora A cuarenta y pico de grados Dentro del bolso ¡Joder! Va a haber perro al horno Con patatas y cebolla remozada A este paso, tío Perro al horno La verdad que tiene Débora con su perrito Pues me parece bien Siempre que no interfiera En las relaciones de pareja Que no creo Celoso por el perro No me lo puedo creer ¿Te estás, Juan, poniendo celoso Porque le hace más caso al perrito Que a ti? No me digas eso, Juan No me lo esperaba, eh, de ti Creo que eso llegase a suceder Te pones celoso por el perro, tío Lo que me faltaba He tenido pareja He estado casada Casada Y no tuvimos hijos Vale Tuvimos cinco años Casados Pero bueno Yo estoy abierta Abierta al amor Abierta Te he dicho Abierta, mira qué sonrisa ha puesto Yo estoy abierta A ver, no quiero ser mal pensado Pero joder, macho Me lo ponen a huevo, ¿sabes? Y... Y yo sigo creyendo Yo soy de familia conservadora Y yo sigo creyendo Va como una monja, ¿no? Hablando yo soy, yo soy, yo sé, yo tal ¿Te gustaría tener hijos algún día? A ver, eso es un tema A ver, yo por mis años Ese tema es un poco complicado Vale, ya está Te lo ha dicho todo Te lo ha dicho todo Te ha dicho que no en toda la cara Y el otro quiere hijos Uy, 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 uy Que se complica el tema Porque yo ya me obsesioné mucho Por eso, por ese tema Sí Y al final no Está nervioso el hombre Está diciendo A ver qué dice A ver qué dice Bueno, pero Hoy por hoy Con mi edad Con los años que tengo Pues yo Ya es algo que no me preocupa Pero si tienes 39 años Puedes tener hijos ¿Estás a gusto? Sí, sí estoy a gusto ¿Y tú? Vale, sí Es como, no sé, tío La veo como Como falsa Lo digo tal cual, ¿eh? Como que no es ella Da una cara que no es ella No es natural, tío O sea No decuadra esta mujer, ¿eh? Sí, sí, hermano Eres mi agradable Sí, tú también Sí, tú también Siempre con el mismo tono Es como que tiene una barrera ¿Sabes? De Es raro No sé Algo no me cuadra Willy Ojo, ¿eh? Rasca y foy A ver qué toca Están consiguiendo una unión Vamos a ver ¿Qué te gusta de mí? De ti ¿Qué te gusta de ti? Que eres un chico serio ¿Serio? Formal Y educado Y educado, muy bien Muchas gracias Fantástico Y a ese hombre que está en el fondo No vea, ¿eh? Come bien, ¿eh? El hombre del fondo Se está poniendo las botas, ¿eh? Y la mujer en cara de No quiero ser demorada por ese hombre ¿Qué? Tienes una sonrisa bonita No es lo más importante, vamos Sí Que hay otras cosas por detrás del físico Ahora, de repente Hay otras cosas más importantes que el físico Cuando al principio han dicho Que el físico Que esté cuadrado Que esté fuerte Es importante Y ahora dicen lo contrario A mí me gustan los chicos más macizos Bueno, esta mujer, pues ya sabéis Hoy te dice blanco y mañana negro A saber qué color lo elige A picarón Vamos Da un piquito a tu silla ¡Ahora! ¡Sí, lo conseguí! Jesucristo me ha escuchado Un pico, vamos, vamos, vamos Un piquito ¿Te apetece eso? ¿Aquí? ¿Quieres? ¿Cómo que quieres? Ni se lo preguntes ¡Dáselo! Métele la lengua Hazle un... Hazle un tornado dentro Un torbellino Si eres tradicional igual no Yo soy... No, prefiero que no Prefiero que no No sé Esta chica de verdad Es un muermo, ¿eh? Una cosa ser educado Tal, no sé qué Pero ese puntito picante Mola Y este hombre es en plan ¡Qué putada! Sí, yo realmente tendría Una segunda cita con Débora Muy bien Físicamente, pues Es una chica atractiva Me parece... ¡Oh, sí! Gracias Me parece Pues sí Yo tendría una segunda cita Ah, vale Me acojonado Pensaba que iba a decir Que no, chaval Hostia, Débora No dejéis esos silencios muertos No seáis perros Una cita con Juan Porque Juan me parece un chico Espectacular Súper agradable Sí, lo es Educado Muy bien Simpático Exacto He estado muy a gusto con él Pues sí, espérate Que en la camita Vas a estar más a gusto Y segunda cita Espectacular Bueno, chicos Espero que os haya gustado A mí Dejen un video Suscríbete Recuerden que si quieren No lo podéis donar Ettore Miriam Besazo Vosotros enorme Guapísimos Y bueno Que cada hora que sea un euro Podéis donar Ya sabes Aquí me podéis ayudar Nada Mañana nuevo videazo Así que os espero aquí Como siempre Por la noche En el canal de RususTV Y nada Venga Que den por culo Venga Vete ya Vete ya Ya está Para no ir ¿De ver? ¿De ver? ¿De ver?